Teleamazonas presenta 24 horas con Carlos Zacoto. Siempre un gusto acompañarlos, empezamos con la información. Hace pocos minutos se dio a conocer que 12 sujetos fueron capturados y extraoficialmente se trataría de integrantes de la agrupación Los Choneros. Nuestra compañera Ismenia Solórzano se ha trasladado hacia una unidad de flagrancia y nos tiene todos los detalles. Aquí es Ismenia, muy buenas tardes, te escuchamos. Adelante. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Siendo la 1 y 12 de la tarde nos hemos trasladado en efecto aquí a la Avenida Patria y 9 de octubre, donde a mis espaldas podemos observar unidad de flagrancia. Y es que aquí hace pocas horas fueron trasladados 12 sujetos, como bien lo mencionabas, quienes habrían sido detenidos en horas de la mañana. También extraoficialmente se conoce que entre estas personas hay un menor de edad y que también una persona mediante este hecho fue liberada y que se encontraba como secuestrada. No se ha podido aún confirmar, las autoridades aún no lo han dicho por ningún medio si se trata o no en efecto con el grupo delictivo de Los Choneros. Lo que se han hecho es convocar a una rueda de prensa a las 3 de la tarde, donde darán mayores detalles sobre este acontecimiento. Mencionar también que hace pocos minutos, justamente, ya lo podemos ver en imágenes en el norte de la capital, específicamente en el centro comercial El Bosque, pues, se escucharon, se registraron varias detonaciones. Y lo que han reportado usuarios mediante redes sociales es que se trata de una balacera. Lo que sí se ha podido confirmar hasta el momento es que una persona, pues, resultó herida y que mediante una silla de ruedas fue trasladada al hospital más cercano. Estos dos hechos se suman al que ocurrió ayer en la noche, pues, en los alrededores del mercado de Calderón. Se escucharon varias detonaciones y nos hemos trasladado también a conversar con las autoridades para ver, pues, de qué se trataba. Las autoridades han dicho que no se trata de ningún atentado, pero sí se encontraron botellas de vidrio de tonalidad oscura, justamente con gasolina. Varias de ellas ya se encontraban desintegradas. Es la información que hasta el momento se registra en la capital y en pocos minutos vamos a trasladarnos también hasta el bosque para ver qué fue lo que ocurrió, saber conocer de mano de las autoridades. Así también como los 12 detenidos que aún se encuentran aquí en flagrancia y aún no se confirma si es que en efecto o no pertenecen al grupo de los choneros. Carlos, es la información que se registra justamente a la 1 y 4 de la tarde. Ustedes tienen más. Gracias, Ismenia, por la información. Estaremos pendientes de esa rueda de prensa que se va a efectuar en el transcurso de la tarde y la actualización de estos hechos que se han registrado en la capital. Así las cosas en Quito, pero vamos a otros puntos del país. La seguridad en sitios estratégicos de Cuenca se redobló luego de los atentados con explosivos que sufrió la ciudad el jueves en la tarde. Se presume que las dos explosiones que se registraron en la capital Azuaya tienen que ver con los conflictos carcelarios. Tras los atentados con artefactos explosivos este jueves en Cuenca, las autoridades decidieron redoblar la seguridad en la terminal terrestre, aeropuerto, parques, gasolineras e instituciones públicas. Hemos activado de manera inmediata, nos encontramos en territorio, seguimos articulando trabajo mancomunado en conjunto con todas las instituciones de orden y control locales y nacionales. No vamos a desmayar, vamos a mantenernos firme, garantizamos la seguridad ciudadana, la convivencia social pacífica en el cantón Cuenca. Además se realizó una inspección estructural del puente de Sayauci que fue atacado. La estructura del puente no se encuentra afectada, no tenemos afectación alguna a la estructura del puente. Las detonaciones de este jueves se presume tienen relación con los problemas carcelarios del país. Todas estas situaciones acontecidas con los centros penitenciarios a nivel nacional pues obviamente tienen connotaciones. A propósito la gobernadora de la SOAI indicó que en las últimas horas se liberó a las 44 personas que estuvieron retenidas por los internos del CRS Turi. Se indicó asimismo que se ha vuelto a retomar el control del centro carcelario. Y lamentablemente la violencia tampoco da tregua en la zona 8 que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. Al menos tres personas fueron asesinadas y una decena resultaron heridas mientras compartían una reunión. Tras este hecho un menor de edad resultó herido. El primer ataque violento ocurrió pasado de las 16 horas en la quinta etapa del recreo en Durán. Sujetos que descendieron de un automóvil ejecutaron un atentado en contra de tres jóvenes entre 18 y 19 años de edad que se encontraban en una peatonal aledaña a un parque. Miembros policiales y militares se movilizaron al sitio para iniciar las investigaciones en el lugar donde se levantaron. Más de 40 indicios balísticos, al menos 11 personas han sido asesinadas en lo que va de esta semana en Durán. Tanto que en el barrio Garay, en Guayaquil, pasada las 21 horas, sujetos atentaron contra la vida de varias personas que compartían una reunión en los exteriores de una vivienda ubicada en Ayacucho y Leonidas Plaza. Cuando sujetos a bordo de un automóvil ejecutaron varios disparos hiriendo incluso a un menor de siete años de edad. El menor gravemente herido fue trasladado en una motocicleta a una casa de salud. Sabemos que en la provincia de Santa Elena aumentan los hechos delictivos. En comparación con 2022, este año la tasa de homicidios intencionales se ha incrementado en un 143%. El enlace a esta hora de la tarde es con nuestra compañera Mili Pico, quien nos amplía la información. Mili, muy buenas tardes, tú sigues. Adelante. Amigos en estudio, buenas tardes. En efecto, la inseguridad que acecha el país se siente en cada rincón. En Ecuador se volvió normal tener miedo a salir de casa y aún más hablar. Santa Elena no es la excepción. Les hemos preparado un informe. Esta provincia era considerada una de las más seguras y escogida por muchos para vivir o vacacionar. En la actualidad, el panorama es diferente. A causa del alto índice delincuencial, quienes viven del turismo se han visto afectados. Por causa de la delincuencia, de los robos, del sicariato, porque la verdad la gente ya no sale como antes, tiene miedo a salir. Y a causa de eso el comercio, las ventas han bajado bastante, ya no es igual que antes. Así como Luis, María aceptó contarnos su realidad y la de algunos comerciantes del mercado, pero sin revelar su identidad, por salvaguardar su integridad y la de su negocio, el cual ha ido en descenso a raíz del cobro de las denominadas vacunas, el incremento de robos y sicariatos. Los que salen en la tarde del trabajo venían en ese tiempo, ahora ya no, por lo que muchos asesinatos y robos. Según datos proporcionados por la Policía Nacional, de enero a agosto del 2022 se registraron 58 sicariatos. Desde enero del 2023 hasta la fecha suman 141. Con lo que respecta a muertes violentas, tenemos un incremento. Bueno, esto es a raíz de lo que existe, el problema entre bandas delictivas, el poder del territorio. Los robos a personas, unidades económicas, carros y motos han aumentado según el cuadro de mano integral de esta subzona, donde laboran 514 policías para una población de más de 300 mil habitantes. Los puertos pesqueros también son escenarios de la delincuencia organizada. En Chanduí, semanas anteriores se registró un enfrentamiento a mano armada entre bandas. En Anconcito y Santa Rosa, la disminución de la flota pesquera es notoria. La pesca se está un poco disminuyendo por los piratas. Los barcos dicen que están pagando la vacuna. Diariamente roban ocho motores, se llevan una lancha con todo. Por otro lado, las instituciones públicas y privadas han reforzado su seguridad, mientras que los pequeños negocios se esfuerzan por protegerse de la delincuencia bajo sus posibilidades. Santa Elena, por su ubicación geográfica, es territorio ideal para la disputa de bandas. La ola de criminalidad ha aumentado. Los peninsulares viven en zozobras, con miedo a qué pasará el día de mañana, sin perder la fe y la esperanza de días mejores. Seguimos en Estudios con más. Buenas tardes. Es realmente impresionante. Gracias, Mili, por la información. Y le contamos ahora que a finales de septiembre culminará el estado de excepción decretado en las cárceles del país el pasado 24 de julio. Durante este tiempo se han encontrado más de 26 mil municiones en los centros de privación de libertad de la provincia del Guayas. Bernarda Ceballos está con nosotros y nos amplía la información. Bernarda, muy buenas tardes. Amigos, ¿qué tal? Así es. Aquí un recuento breve. Los cinco operativos realizados dentro de las cárceles del Guayas han dejado como resultado más de 26 mil 400 municiones, 96 armas de fuego, 8 granadas y más de 600 teléfonos celulares encontrados. Les tenemos a continuación un reportaje. Durante los dos últimos meses, los operativos de control en los centros de privación de libertad del Guayas se han realizado consecutivamente, teniendo como resultado el hallazgo de municiones, armas de fuego, droga, piscina de tilapias y hasta perros de pelea. Y aquí una cifra que llama la atención. Desde el 24 de julio en total, 26 mil 400 municiones han sido decomisadas en las cárceles del Guayas, las mismas que tienen 12 mil 250 reos, lo que vendría a ser dos municiones por detenido. Y a esto se le añade que el hallazgo de municiones, en vez de ir descendiendo a medida que transcurrían los operativos, iba aumentando. En el primer control se decomisaron 502 municiones, mientras que en el quinto y último, 1.100. Y aquí surge la siguiente pregunta. ¿Qué sucede con los controles exhaustivos realizados antes de ingresar a las cárceles? Son controlados en el filtro de ingreso en forma exclusiva por la Policía Nacional. Aunque desde el SNAI se asegura que para contrarrestar el ingreso de artículos prohibidos a las prisiones, se puso en marcha este proceso de compra pública que busca adquirir equipos de detección como escáner de rayos X para maletas, escáner corporal, entre otros. Sin embargo, estos equipos no están disponibles entre los productores nacionales. En consecuencia, el proceso finalizó sin éxito. Vuelvo a insistir, toda demora en un proceso de contratación pública tiene gato encerrado. Otra de las problemáticas registradas en los centros carcelarios de Teluguayas es la buena cobertura de señal e internet, con la que cuentan los reos. Un ejemplo de aquello fue cuando trasladaron al líder de los choneros al esfito a la cárcel de máxima seguridad La Roca. Los internos de la cárcel regional del Guayas empezaron a protestar desde los techos y transmitir en vivo. Existían en el Ministerio de Justicia, extinto Ministerio de Justicia, inhibidores de señal que fueron en efecto conectados precisamente o instalados en las cárceles regionales. Hablamos de la zona 8 en Guayaquil. Penosamente, estos inhibidores de señal han sido averiados, han sido maleados. Si usted se fija un poco, claro, la inhibición de señal también no funciona al 100%, no es totalmente efectiva, porque los centros de privación están de alguna forma construidos en las urbes. Por lo tanto, parte de la solución sería construir centros penitenciarios lejos de las zonas urbanas. A esto se le añade la dotación de equipos no letales para guías penitenciarios e implementar una política de rehabilitación social. Una de las acciones más importantes, aseguran los expertos en seguridad. Estamos de vuelta, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Le contamos que este lunes, Fiscalía va a formular cargos por prevaricato contra el juez de Yaguachi, John Rodríguez, que, mientras apela a su destitución, sigue protagonizando polémicos fallos. Con un pie en la destitución y el otro en un proceso penal, el juez de Yaguachi, John Rodríguez, sigue siendo el autor de polémicas actuaciones. La última de ellas, vinculada con las acciones que ya se habían emprendido para, por debajo de la mesa, echar abajo la licitación de un contrato de pólizas de seguro para Petroecuador. Tema que pasó del lobismo a la arena judicial con, nuevamente, el juez Rodríguez en escena, quien había sido destituido el pasado 24 de agosto por el Tribunal Condencioso Electoral, tras restituir los derechos políticos del sentenciado exvicepresidente Jorge Glass, para quien, incluso, abrió la puerta para postular en las elecciones anticipadas. Y aunque eso no ocurrió, el TCE lo acusó de interferir en el sistema electoral. Lo multó con 31 mil 500 dólares, suspendió sus derechos de participación por cuatro años y lo removió del cargo. Pero Rodríguez apeló, y mientras el tribunal analiza su apelación, continúa en plenas funciones. Es así que el 28 de agosto pasado acogió una acción de protección y dispuso suspender la licitación del contrato de seguro de la estatal petrolera, permitiendo que el anterior contrato se prolongue, objetivo trazado por quienes buscaron sabotear el proceso. El tema dio un giro este viernes cuando Noris Gómez, quien era funcionaria de la unidad judicial de Yaguachi, quien supuestamente presentó la acción de protección aceptada de inmediato por el juez Rodríguez, colocó una denuncia a través de su abogado asegurando que no presentó el recurso, que falsificaron sus datos. Mi defendida nunca firmó esta acción de protección, es decir, mi defendida nunca ha solicitado ninguna medida cautelar, por lo cual lo que corresponde al señor juez es que dentro de las 24 horas revoque dicha medida cautelar, la misma que como lo estamos manifestando, sosteniendo y justificando documentadamente, se ha hecho de manera delincuencial. Rodríguez, quien espera conocer si logra revertir su destitución ordenada por el TCE, permaneció oculto a mediados de junio para evitar ser localizado, pues en su contra pesaba una orden de detención con fines investigativos de la que logró zafar para defenderse en libertad. Este lunes por la tarde, en una audiencia telemática, Fiscalía le formulará cargos por prevaricato por el caso Glass. Fabiola Gallardo, presidenta de la Corte Provincial del Guayas, es la jueza ponente. Y la repetición del voto en el exterior genera controversia en el ámbito administrativo y penal. Incluso al interior del CNE reconocen violentar la ley con la finalidad de repetir las elecciones que se desarrollarán el próximo 15 de octubre. El CNE aprobó el calendario para repetir las votaciones en el exterior para el próximo 15 de octubre. Es decir, serán en paralelo con las presidenciales desde la segunda vuelta. Una decisión que genera reacciones desde el movimiento Construyelista 25 del candidato asesinado, Fernando Villavicencio. Hemos visto vulnerado todo el proceso electoral y las violaciones flagrantes a la democracia. Por tal motivo, nosotros hemos puesto ante el mismo CNE la impugnación que corresponde respecto a la nulidad de la votación por medio de telemática con nuestros hermanos que están en el exterior. Ahora, dependiendo de la respuesta que ellos nos hagan, necesitamos tener las resoluciones administrativas para después continuar contra el Tribunal Contencioso Electoral. Eso además que desde ahí, buscan consensos para un posible juicio político contra los consejeros del CNE. Pero ahora nosotros vamos a determinar qué bancadas están dispuestas a sostenerlos después de haber cometido tantas ilegalidades. La decisión de repetir las votaciones en el exterior ya es cuestionada al interior del organismo electoral. Elena Nájera, por ejemplo, cuestiona el contrato con Andro Proyectos SSC, por lo cual ya pidió la intervención de la Contraloría General del Estado. Pero además, reconocen que el CNE estaría violando toda norma legal de repetir el voto en el exterior. Es un laboratorio en el que se ponen a prueba todos los deprimientos con la democracia. Esta interpretación jurídica errada para atribuirle competencia a un órgano colegiado que no la tiene ha dejado a la ciudadanía en un limbo. Al momento se han interpuesto varios recursos ante Fiscalía, Contraloría y el Tribunal Contencioso Electoral, entidades en las cuales se deberá esperar esas resoluciones. Sin embargo, repetir las votaciones en el exterior le costará al país más de 2 millones de dólares. Presupuesto aprobado por el organismo electoral, ahora con papeleta. Seis años llevan los actuales consejeros del CNE en funciones. Aunque debieron salir en el 2021, los vocales continúan en sus cargos de forma prorrogada y su gestión se ha visto salpicada de cuestionamientos. Los errores de un Consejo Nacional Electoral con funciones prorrogadas desde 2021 le ha costado muy caro al Ecuador no solo por pérdidas de recursos, sino además en la transparencia en los procesos electorales. Revisemos. Primera vuelta electoral 7 de febrero de 2021. Elecciones generales para elegir presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos. Para estas elecciones se destinaron 3.6 millones de dólares. Lo cierto es que todo se trabajó con retrasos como la compra de equipos informáticos para el sistema de conteo de votos y transmisión de resultados, o la reimpresión de papeletas de presidente y vicepresidente, que costaron 400 mil dólares más. Esto sumado a valores adicionales en el traslado de papeletas para parlamentarios andinos, que fueron enviados fuera de tiempo. Elecciones seccionales 5 de febrero de 2023. 45 cantones de seis provincias del país dos días después de haberse efectuado los comicios se quedaron sin poder conocer los resultados de alcaldes y prefectos. Todo por problemas en el proceso de escrutinio, pues el orden de los candidatos en las actas no coincidía con el orden en el sistema. Elecciones anticipadas agosto 2023. Voto telemático en el exterior. Una modalidad que por primera vez se implementaba en el proceso electoral y no funcionó debido a ataques al sistema. El sistema fracasó. Pero es un sistema del CNE. No funcionó. El contrato se firmó por 800 mil dólares, de los cuales se han cancelado 400 mil. A una empresa a la que no se le ha exigido responder por los errores presentados y que además no consta en la superintendencia de compañías. Y ahora ustedes se van a gastar 2.800.000 dólares más. No sobra la plata. No, no sobra la plata, pero aquí por encima la democracia no tiene precio. La democracia tiene que ser bien hecha y garantizada por ustedes. Exacto. Y le contamos ahora que termina la construcción del hospital de Pedernales en Manaví que entrará a funcionar de forma progresiva desde finales de septiembre. La ejecución de esta obra se vio truncada por incumplimientos de contratos fallidos y también escándalos de corrupción. En Pedernales hay una buena y una mala noticia. La buena es que finalmente terminó la construcción del hospital que este cantón Manaví ha esperado por décadas. Se está cumpliendo la entrega formal por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. En beneficio a esta ciudadanía que tanto pidió y tanto suplicó que se les terminara el hospital. La mala es que estará plenamente operativo a finales de año. Terminando septiembre atenderán en consulta externa y emergencia. Después espera todo lo demás. La fase 3 se estará ejecutando entre octubre y noviembre con la habilitación del centro quirúrgico y centro obstétrico, el servicio de hospitalización y la fase 4 que será en el mes de diciembre del 2023 como lo hemos estado programando será con el servicio de imagen y esterilización. Su construcción empezó en 2016 pero el terremoto de abril de ese año afectó su estructura y entonces se ofreció uno nuevo. A inicios de 2020 se adjudicó el contrato al consorcio Pedernales Manaví cuatro meses después sus representantes fueron detenidos en una trama en la que se vieron involucrados dos exasambleístas Eliseo Azuero, prófugo de la justicia y Daniel Mendoza, sentenciado por delincuencia organizada. Este último ya salió de prisión tras cumplir 35 de los 50 meses dictados en su sentencia. Ellos formaron parte de una estructura que se repartió 8,2 millones de dólares correspondientes al 50% del anticipo de la obra. Su construcción se detuvo mientras Contraloría levantaba informes, Fiscalía investigaba y el gobierno iba a los juzgados con la aseguradora por el cobro de las garantías. Una vez finalizada su construcción se espera que entre en funcionamiento lo más pronto posible porque razones no faltan. En vista de que estamos a puertas del famoso fenómeno del niño el cual ya está empezando a dar sus estragos con unos oleajes muy fuertes que el día de hoy se comió una parte ya de la chorera. Entonces estamos con esa alerta. En la obra hay una inversión de 26,4 millones de dólares y se apunta a beneficiar a unas 82 mil personas. Le contamos ahora, ponga atención, que en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el IES, da a conocer que los afiliados tendrán nuevas opciones para agendar sus citas médicas desde finales de este mes. María de Los Ángeles Rendón está con nosotros y nos amplía la información. Compañera, adelante. Hola, ¿qué tal? Mucha atención a afiliados del IES porque desde finales de este mes de septiembre el Instituto contará con los siguientes nuevos canales para que puedan agendar sus citas médicas. WhatsApp, Facebook y una aplicación móvil que funcionarán con Chatbot, que es una conversación entre el usuario con un asistente virtual. Los afiliados deberán registrarse en estos tres canales, entregar los datos que se le solicite y esperar que la confirmación de la cita médica llegue a su correo electrónico respectivo. El IES dará más información al respecto en los próximos días. Además, el objetivo de esta institución es acordar los tiempos de espera en las citas médicas de los afiliados en un 30%. Es importante recordar que actualmente el agendamiento de citas médicas se realiza a través del call center y de la página web del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Aquí me despido, pero sigan con más información. Gracias, María de Los Ángeles, por la información. Le contamos que la actual administración de la prefecta del Guayas a cargo de Marcela, de la prefectura del Guayas a cargo de Marcela Guiñaga, ya cumplió más de 100 días. Reconoce ella que tiene pendientes en temas de seguridad, mientras que en obras, en materia de vialidad y de dragado, siguen sin mayores cambios. Más de 100 días han pasado desde que Marcela Guiñaga fue electa como prefecta de la provincia del Guayas. En este tiempo, la autoridad asegura haber puesto la casa en orden y continuado con obras. Sin embargo, hay obras de la administración anterior que no se les dio el seguimiento que se prometió. Y hoy por hoy, están paralizadas. Vamos a revisar otros elementos. Tengo que revisar la ejecución de la licencia ambiental, que no es un tema menor. Estoy buscando, como parte del equipo legal, expertos en materia de administración pública. Quienes, se supone, debieron revisar hasta las letras chicas para poder romper los candados ilegales de un contrato que nos tiene atados a una obra estancada, sin importar que estamos a puertas de la llegada del evento El Niño. No se pudo romper el contrato. Yo si tienen un contrato, yo lo que he llegado es hacer operar la draga. Es decir, si hay algo que está mal hecho, es lamentablemente, es lo que debe ser auditado por los órganos de control. En temas de seguridad, también se prometió la conformación de un Consejo de Seguridad, articulado con recursos de cantones de toda la provincia. Hoy la prefecta del Guaya señala que este sigue siendo un punto pendiente. Creo que ahí todavía tengo deuda pendiente en estos 100 días. Estamos trabajando ahora mismo con la Policía Nacional en generar dos grandes ejes de trabajo. Son las escuelas seguras y lo otro sin duda alguna es hablar de carreteras seguras. En Vialidad tampoco han existido muchos cambios. Esto a pesar de que Aguiñaga afirmaba que se efectuaría una auditoría a las vías concesionadas a empresas privadas, rompiendo así la confidencialidad de la autoridad anterior. Bueno, Susana González las auditó, ¿no? Nadie supo en qué terminó la auditoría. Parece que le dieron un jaloncito de oreja por ahí, le dijeron, chito, mejor no diga nada. Nos hemos sentado con ellos, hemos dejado de pelear. Lo que hemos puesto es a funcionar a la concesionaria, le hemos puesto estándares, hemos obligado que dé mantenimiento a la red primaria que hoy está siendo mantenida. La actual prefecta señala que el presupuesto de este año se encuentra fijado en los 280 millones de dólares y de este valor el 50% se ha destinado a obra de infraestructura como la compra de puentes Baby que ya se encuentran en el portal de compras públicas. Regresamos al plano nacional este viernes Otavalo celebró el inicio de sus fiestas Llamor 2023 en honor a la Pachamama con su cosmovisión andina y ancestral. Delegaciones nacionales e internacionales se dieron cita en el Valle del Amanecer. Más de 6.000 personas llegaron a Otavalo para disfrutar de comparsas y carros alegóricos que representaban costumbres y tradiciones del Ecuador y el mundo entero. Además, las delegaciones participantes contribuyeron con su alegría que contagiaba a propios extraños. He iniciado con pie derecho y lo vamos a disfrutar a lo grande. Gracias a todos quienes han dado cita a Otavalo, no solamente otavaleños, sino que de todas partes de las ciudades de nuestro país. Los grupos delegaciones que tenemos en este momento es un digno de felicitar, agradecer. Han parecido lindísimas las demostraciones de todas las ciudades, de todos los cantones han sido muy bonitas. Se siente mucho la unión, el deseo de progresar y de estar contentos. Más de 100 comparsas nacionales e internacionales participaron del Llamor 2023 por las principales calles de Otavalo. Se realizarán varios eventos artísticos, deportivos y culturales. Las autoridades entrantes han preparado una agenda para disfrutar con toda la familia. Viernes 8 de septiembre el Festival de las Marías, los Búfalos, el Rekhi, sus estrellas, la Rumba Banda, entre otros artistas más, evento totalmente gratuito. Hasta el 10 de septiembre con toda una programación artística, cultural, deportiva, justamente abriendo nuestros brazos al mundo y demostrando toda nuestra cultura. Les recibimos a todo el país. Aquí en Imbaburra ustedes pueden disfrutar con la familia, hacer compras también. Hay una diversidad productiva. Aquí mismo la Plaza de Ponchos, por ejemplo, y que vengan con toda la familia y disfruten Imbaburra. De esta manera dio inicio la nueva edición del Iamor 2023. Todos los asistentes disfrutaron de una noche de danza, música y artistas con la fiesta más alegre en la ciudad más amable del Ecuador. ¡Que viva Otamalo! ¡Que viva! Que viva entonces. Y hablando de tradiciones en el centro del país, la pasión por el chagra es una de las actividades más importantes de su gente. En este momento se desarrolla el paso del chagra en la ciudad de Salcedo. Vamos a enlazarnos con nuestro compañero Juan Pablo Toro para conocer todos los detalles de esta tradición. Juan Pablo, muy buenas tardes, te escuchamos. Compañeros de Estudios, amigos televidentes, muy buenas tardes. Nos encontramos desde las calles céntricas del Cantón Salcedo. En esta oportunidad se desarrolla la vigésima edición del Paseo del Chagra. Este importante evento es una de las actividades previas al desarrollo de las festividades importantes del Cantón Salcedo. En esta oportunidad Salcedo celebra 104 años de cantonización y cientos de montados han llegado a las calles para así saludar a esta ciudad cuando celebra un año más de su aniversario. Veamos. Un año más que estamos acompañando desde la provincia del Chimborazo festejando acá Salcedo en su cantonización en esto en la bonita fiesta del Chagra el Chagra que viene atendido en las fiestas de Salcedo. Que viva Salcedo que viva Riobamba viva la fiesta del Chagra. Y ya lo veíamos amigos televidentes desde el norte hasta el sur los Chagras han llegado acá al centro del país para saludar a Salcedo en su cantonización y acá la gente podemos apreciar que lo disfruta ¡Viva Salcedo! ¡Que viva! Así es la alegría que se vive en Salcedo en sus 104 años de cantonización y en esta edición especial del Paseo del Chagra compañeros volvemos con ustedes de Estudios con más información buenas tardes Gracias Juan Pablo muy buenas tardes y que siga la celebración y muchos le temen a las matemáticas pero para el guayaquileño José Manuel Reyes de tan solo 11 años es realmente todo lo contrario su pasión por los números lo llevó a Malasia a ganar un campeonato mundial de aritmética en tan solo 5 minutos resolvió 50 ejercicios matemáticos tenemos historia 44 menos 4 menos 20 2 5 ya 27 excelente con esa agilidad el guayaquileño José Manuel Reyes Villafuerte de tan solo 11 años logra resolver cálculos matemáticos en un tiempo récord desde los 6 años José estudia en el Instituto Aloja Aritmética Mental donde aprendió todo lo necesario para conseguir destacarse en competencias de aritmética hasta la fecha ha participado en 5 campeonatos entre nacionales e internacionales y ahora en Malasia ganó el primer lugar en el mundial de aritmética Aloja 2023 realizó en 5 minutos 50 operaciones aritméticas aquí se enfrentó a más de 700 niños de distintos países hay una mezcla de varias operaciones sumas restas multiplicación división raíces cuadradas sus padres expresan sentirse orgullosos por los logros de su hijo todas las actividades que él desempeña nosotros estamos apoyándole hasta más no poder y estuvimos viendo la alegría en él cuando salió victorioso en este campeonato 55 11 menos 6 12 menos 22 31 ya 81 lo comprobamos por supuesto en donde los chicos realizan cálculos aritméticos ellos en su mente comienzan a visualizar y hacer las operaciones aritméticas solo queda desearle mucho éxito a José Manuel y que siga dándole alegrías al país la mejor de las víveras como no podría ser de otra forma para nuestra tricolor con esta información amigos ya estamos cerrando este espacio informativo nos vemos en la emisión estelar de 24 horas a las 8 de la noche nos esperamos que tengan una buena tarde